y muy buenas chicas chicas del canal que esta el comando de Kinchammer iniciando un nuevo video y buenas chicas hoy estamos aqui para mostrarles mis estadísticas en Giametriash, mis cambitas y bueno no se olviden suscribirse a que dar la cambita para que no les explique cuando esten directo a su nuevo video y bueno no me olviden avisarles que estamos en una fiesta y ya estoy en una fiesta y bueno estoy hablando asi porque no tengo video ya y nada, aqui voy a mostrar mis estadisticas y bueno el color que tengo aca es este green, el green ok y este que es, este blanco como cu, no, como cubito tengo este, una besita, esta chula eh este, bola, tengo a este wave eh, ufo, eh, esta calavera eh, wave esta cosa eh, aca con un dragón de dinosaurio no se es un dinosaurio y el monito bueno ahora les voy a dejar con un mini clip, mini video donde salen todos mis iconos boli pinches suscriptores y bueno chicos no se olviden de suscribirse mucho bien la pinche eh che les voy a decir, spam o se spam juega bueno muchas gracias por el video no se olviden suscribirse hay que llegar a la campanita para que tu les explique cuando estén directo a su nuevo video y bueno ahora si les dejo con mi mini clip bye bye y y